Hola amigas y amigos, en esta ocasión vamos a ver a Eduardo Ruiz Gilly destruir a Beatriz Pagés por ofender a Claudia Sheinbaum y a la comunidad judía al ver todos esos números entiendo su frustración y la desesperación Claudia Sheinbaum gana en todas las encuestas, corre video Es una portada de muy mal gusto que publicó la revista Siempre es la versión en blanco y negro y tal, vamos a color en donde vemos una silueta de Claudia Sheinbaum con una banda en la cabeza y cinco suásticas y abajo, no permitamos que gane esta es la estupidez más reciente de la directora de Siempre Beatriz Pagés Rebollar, que heredó la revista o la heredó el hermano, el hermano no sé por qué, ella se quedó con ella y le dio un giro impresionante la revista siempre se caracterizó durante casi toda su existencia de ser crítica, presentar diferentes puntos de vista si de repente tenía ciertas cosas, viva el PRI, viva el presidente nunca criticó al presidente en turno, pero daba entrada a diferentes tendencias todavía recuerdo siempre apoyando a Julio Scherer cuando Scherer se va de Excélsior y funda proceso se peleó con este loco de Luis Echeverría siempre apoyó mucho a Scherer y eso que iba a ser una revista de alguna manera competitiva pero la apoyó todo cambió en el 87 cuando su hija Beatriz Rebollar llegó a la dirección porque se murió José Pagés entonces llegó a la dirección y vámonos que le dio un giro viva el PRI nunca se declaró PRIista pero hoy, ella que defiende tanto la democracia perteneció al equipo de campaña presidencial de ese hombre que se robó la candidatura a presidencia del PRI en el 88, si no me falla la memoria que era Roberto Madras o sea, si ha habido 82 2000 si ha habido alguien que manejó al PRI a su antojo o sea, Alito es como una versión 2 de Roberto Madras se quedó con el PRI, hizo pomada a todos los opositores y se autonombró casi se autodidió no es albur no, no se autodidió candidato a la presidencia e hizo el ridículo quedó en tercer lugar y ese es el PRI que defendía Beatriz Pagés y ahora hace esto, Guillermo hay una especie como de supremacía en la crítica independientemente de que yo no soy maestro de periodismo esto, esto es militante claro, bueno, ella no lo esconde que no permitamos que gane ya es militar esto no tiene lógica ética esto ya es militar bueno, esto es como la jornada la jornada siempre ha sido el órgano oficial antes del PRD, ahora de Morena perfecto, pero no lo esconde pero aquí, ella, esta mujer, sale es que nuestra revista es independiente no, no, no no permitamos que gane y Claudia Semblan con suásticas no es independiente sí, pero ahí va hasta ahí, el no permitamos que gane es militancia es participación directa y abierta y esta cierta supremacía arrogante a ver, siempre hay polos opuestos siempre hay críticas siempre hay dos visiones diferentes y aquí sí estamos hablando de un ultraconservadurismo estamos hablando de un derechismo en extremo donde además parten de esta base de que somos más que los demás su tipo de crítica porque además tiene expresiones en varias redes sociales pero poner cinco suásticas en la silueta de quien sea es una ofensa social política que ni siquiera los detractores de Morena o de Claudia Sheinbaum pueden permitir y que ya se manifestaron a ver, ¿qué representa la suástica? la suástica fue el símbolo del partido nazi-alemán liderado por un dictador terrible Adolf Hitler que causó la segunda guerra mundial que causó entre 75 y 80 millones de muertes Alemania nazi mató a 6 millones de judíos en el holocausto pero mató a otros 5 millones entre gitanos entre polacos no judíos entre homosexuales entre personas con lo correcto es decir capacidades diferentes o sea gitanos o sea fue uno de los regímenes más criminales de la historia junto con el de Stalin en la Unión Soviética ya que a señora Beatriz Páez Rebollar se le ocurre usar la suástica para acusar de no sé qué a Claudia Sheinbaum porque además olvídate que Claudia sea judía o no judía pero esto ofende a cualquier judío en el mundo sea practicante o no practicante a mí me ofende porque yo he estudiado la historia del nazismo y he estudiado las barbaridades que hizo esto es casi como que Beatriz está haciendo una apología del nazismo totalmente una apología del nazismo si esta mujer está apoyando a Xochitl Galvez o a quien apoye yo le diría a Xochitl mándala mándala ya sabes mándala al rancho de López Obrador allá en Tabasco en el Palenque lejos lejos José Luis es terrible la realidad de las cosas es que la política en México había evolucionado a un punto en donde ya no importa si eres hombre o mujer qué religión profesas inclusive en qué partidos has estado porque ha habido tanto transfugismo en México que ya en realidad son más los personajes que los partidos hoy la mañana platicaron de dos distinguidos pristas un distinguido prista y un distinguido panista que ya están brincando a Morena así es esto ya vimos ahora a Javier Corral que acaba de brincar también qué impresentable no sé cómo lo aceptaron pero bueno el mensaje es que el meter un ingrediente de una carga histórica como tiene el nazismo con la religión que profesa Claudia Sheinbaum es innecesario no contribuye a la democracia y no contribuye a que tengamos un ambiente electoral de análisis objetivo es más hormona que neurona pero además yo creo que ella hizo un mal cálculo uno porque la revista tiene muchos años como tú bien mencionabas tiene cierta credibilidad para los que la leen para los que la leen viene ya muchos años y hacer este tipo de portadas pues lastima a los que lo leen porque digo es una portada que no tiene ninguna ética es un panfleto pero uno esperaría pero no de la revista siempre y además me parece que hizo un mal cálculo porque no se va a sumar el PRI no se va a sumar el PAN nadie todo el mundo la va a rechazar porque verla es ofensiva entonces yo creo que hizo un pésimo cálculo alguien no evaluó que esto iba a generar mira aquí está jugando esta mujer con el antisemitismo que hay en muchos mexicanos la verdad si y como que está diciendo es que Claudia Sheinbaum que es nieta y judío y nieta e hija de judíos su abuelo llegó de Europa creo que de Estonia de una de estas repúblicas bálticas perseguido político por eso salió está apostando de que es que es judía no es mexicana a mi que perdona esta señora que siempre tiene cara de tubo y de enojada no hablo de Claudia Sheinbaum hablo de Beatriz siempre tiene cara de enojada y esta como actitud es superior yo sé más que todos porque nosotros ya sabes a ver yo soy hijo de gringa y chapaneco tú eres hijo de gringa y guanajuatense correcto y somos tan mexicanos como cualquiera como lo es Claudia Sheinbaum si la señora Beatriz Pagés Rebollar que no sé cuál es el origen del apellido Pagés español seguramente no lo sé pero si ella se cree más mexicana y por eso hace esto perdóname qué estupidez qué estupidez hay un margen perdóname los mexicanos hace años superamos ese asunto de origen racial ético pero además independientemente del tema racial hay ciertas líneas que no se deben de cruzar en términos de la libertad de la crítica de estar o no de acuerdo con un candidato con otro bueno y lo decía yo hace un rato esto ya es un periodismo militante esto no es ético pero bueno ese es su problema pero ya llevarlo a ese nivel de ataque que no es contra Claudia Sheinbaum es contra la sociedad es contra todos yo creo que ahí sí estamos hablando de un problema grave ¿y sabe cómo le quiso arreglar? sacó una nueva portada en redes sociales una rosa qué cursa cursa y lo que dicen todos los que son señalados me tergiversaron no 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 ahí están las vásticas ¿sabes lo que dice? mi intención no fue ir a la comunidad judía sino ponerme al régimen autoritario que gobierna el país ajá yo le exijo una disculpa Beatriz Pagé se tiene que disculpar con todos que nos sentimos ofendidos por esta portada en fin es la gente que apoya al frente por México cuidado simplemente lo que dijo la mesa y Ruiz Gile es lo que piensan todos los mexicanos la mayoría porque estuve checando las redes sociales y hay uno que otro tarado que justificaron sin meterse de lleno por encimita justificaron a Beatriz Pagés es injustificable no le puedes poner la cruz suástica ni a Xochitl ni a Claudia ni a Samuel ni a nadie a nadie ni a Berastig no se lo puedes poner a nadie a nadie que aspire a ser gobernante de este país llevar los destinos de este país fue muy irresponsable no lo pensaron bien o si lo pensaron bien lo hicieron con muy mala leche porque tienes razón el analista de la mesa sabes que no te va a acompañar el PRI por más miserables que sean y el PAN que es el peor partido de la historia de México para mí no te van a acompañar no van a caminar contigo en esta para qué sacabas esta portada y como bien dicen los analistas es un panfleto es propagandismo eso sí es bueno iba a decir la palabra pero no eso sí es propagar información falsa porque ni vamos a hacer una dictadura ni nos va a llevar la fregada como dijeron hace 7, 6, 5 años que iba a pasar y no sucedió la inversión sigue llegando ya te dije un inversionista es cualquier cosa menos estúpido y el inversionista llega a invertir en un país con finanzas responsables un país serio no un país que está cayendo a pedazos con revoluciones en el norte centro y sur México está muy bien amalgamado muy bien estructurado con muchos problemas que le damos pero está bien gobernado ¿por qué lo digo yo? porque tenemos 20 y pico de gubernaturas gobernadas por Morena si tan mal fueran las cosas Obrador hubiera ganado sí pero pues la mitad del país o tres cuartas partes del país las tendría las tendría a la derecha pero como pasan los años ha ido perdiendo a la derecha espacios tan solo fíjate en el equipo de Xochitl puro perdedor no lo digo yo lo dicen los hechos pero volviendo a Beatriz Pagés es impresentable debería como dijo Ruiz Gili dar una disculpa no nada más a la comunidad judía sino a Claudia Sheinbaum porque como mujer está atacando a otra mujer en su afán y desesperación como dice aquí la gráfica en su afán de reducir los números impresionantes que tiene Claudia Sheinbaum todo el Obradorismo está reunido inclusive los que le van a Marcelo están reunidos unidos para votar a favor del López Obradorismo la 4T porque no queremos que vuelva el PRIERPAN este canal es pro López Obrador la diferencia entre Beatriz Pagés de la revista Siempre y la jornada y un servidor me informa es que la jornada y me informa no escondemos que somos de izquierda y simpatizamos con la izquierda pero Beatriz Pagés dice soy una revista independiente pero no permitan que gane Morena va al Zócalo la directora de Siempre a emitir un discurso diciendo que debemos rescatar a México y pide el voto para Xochitl Gálvez eso es ser hipócrita y ser cobarde entonces impresentable Beatriz Pagés eso no se debe hacer en la política creí que ya habíamos superado esto pero no Vicente Fox y Beatriz Pagés son cortados por la misma tijera esa fue mi opinión dime que opinas tú hasta luego Manús Buenas 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 Gracias.